Música Música Hola a todos amigos de Padre del Testo Pai Roberto Hoy estamos con Franco Stupa de Martín de Nelo Apenas usciti de una buena victoria El primer set 6-0 Y el segundo ¿Qué ha sucedido en el segundo set? Bueno, eso ha subido al nivel Claramente tenía que cambiar algo Porque se le estaba haciendo el partido Y pese a un break Nosotros llevábamos un break En el segundo, no pudimos consertarlo Pero al recuperarlo Ellos se vinieron arriba Y después ya fue un toma y dame Y nada, solicitación a nuestro lado La cuarta pareja de la sesión 3-3 Perdón ¿Qué cosa me falta Para llegar a ser en alto? No sabemos Si vos lo sabés, te lo agradecemos No, estamos trabajando Estamos trabajando mucho Para intentar subir el nivel Y empezar a ganarles a las parejas de arriba Así que de momento La formula no la tenemos Pero estamos trabajando un montón Para encontrarla Obviamente es lo que queremos Queremos seguir compitiendoles Así que sabemos que es un desafío difícil Pero que lo vamos a intentar En el programa Martín ¿Cuánto es importante ver vos Poder pinchar en mi a Roma? Muy importante Estuve el primer año perdiendo la final El año pasado semi Espero este año No seguir con cuartos de final Volver a una final Para mi sería muy lindo Roma es una de las ciudades que más me gusta Me encanta mucho la historia que tiene Así que nada Es un país hermoso y una ciudad muy linda Así que me encantaría poder ganar acá Gracias Franco La sesta Zapatias Alla Munich In un reel publicitario di Munich Si vede tu Che disegna la scarpa Per la realizzazione Quanto es vera questa cosa? Ovvero I materiali Anche le racchette Quanto c'è più duro Nella realizzazione del prodotto? Y ahora que con la zapaticia Vengo a cuantos Con el pase de Nike Y esta Me probé este modelo Obviamente no estaba Un par de X Y con solo ponerla Ya podía jugar un partido Me pasó diferente Con la Tommy Con la otra Que no estaba como Pero con este modelo Claramente Estoy como dice Un saponero Pongo una nube Y con un trasporto Para la pala Si partiera Todos Amatorial Me digan tutti La stessa Pregunta El giocatore Profesional Utiliza La stessa pala De la tienda O no Più pesante Meno pesante Que risponde De tutti e due? Diferente peso Diferente balance Yo la pido con el balance Acá Pero Lo general viene con el balance Medio 28 28 28 28 28 27 Medio Más o menos 45 45 45 Ok 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 Vi ringrazio di essere stati in questo piccolo spazio di PadelTest Vai Roberto Cardi Fate un saluto a PadelTest Vai Roberto Cardi Fate un saluto A PadelTest A PadelTest Ci vediamo a Roma Prossimo anno Esatto Ci saremo domani Primo Sì Domani È una domanda un po' scopoda Ci sarete a Genova Sì E che? Sarete presenti? Che cosa? Nel premio PadelTest Allora Vamò a ir a descansar E Ma'n te lo decimai Ok Grazie 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 Buona fortuna Buona fortuna Buona fortuna Buona fortuna Buona fortuna ¡Suscríbete!